hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y bueno bienvenidos a la segunda parte de las compritas si como pueden ver llevo otra ropa otro maquillaje eso quiere decir que no me dio tiempo para grabar esta segunda parte el día de ayer y la estoy grabando el día de hoy que para ustedes ni es ayer ni eso pero si les gustaría ver la continuación del vídeo de compritas obvio quédense aquí conmigo y vamos a ver que me he comprado en internet empezamos y bueno como se lo comenté en la primera parte en este vídeo bueno el vídeo de compras lo decidí a dividir en dos para enseñarles en la primera parte compras en tiendas físicas y en la segunda parte compritas en línea no son muchísimas y puede que este vídeo sea más corto que el anterior pero pues ya lo veremos tanto ustedes como yo porque pues una cosa es lo que yo diga y otra cosa como salga la cosa valga la redundancia verdad entonces este y pues si me ha tardado en en enseñarles tanto las cosas de tiendas físicas como de en línea porque estuve esperando realmente este vídeo o sea esta segunda parte es hall de black friday si seis meses después pero es hall de black friday dirán porque porque tuve una y mil razones problemas en un cabello aquí este para no grabarlo antes porque este algunas marcas este mandaron mi este van algunas una marca mandó mi paquete a japón quién sabe el porqué verdad o bueno el correo este otra marca el correo de acá no me entregó el paquete tuve que contratar a la marca la marca me envió a o sea pagué por el envío me envió de nuevo este paquete que no me habían entregado pero luego resultó que la marca se equivocó y me envió otras cosas entonces me envió otro paquete más todo en show y hay marcas que ni siquiera me pudieron enviar nada porque por equis razón su sistema no encontró mi dirección digamos así y entonces pues me devolvieron el dinero es la marca esquido la que a la que me refiero total todo un show y tengo cosas todavía que estoy esperando pero esas no son de black friday así que en algún momento próximamente tendrán otro vídeo más de compritas y bueno ese es el tema primero les voy a enseñar algo que se me olvidó enseñarles el vídeo en el vídeo pasado por eso digo que trato de no usar las cosas porque sé que este si las empiezo a usar se me van a olvidar y este pero a la vez las quiero usar porque no sé cuándo voy a grabar un nuevo haul porque tampoco voy comprando las cosas cada dos días y bueno el producto que se me olvidó enseñarles que lo compré en una de las tiendas bellísima es este iluminador de wet and wild ahora ya no existe o al menos yo no lo había visto yo lo compré no sé si en diciembre tal vez a por ahí era como de una colección y yo supongo algo así y tenía muchas ganas de uno de los iluminadores porque eran como tres o cuatro y este es el más clarito por así decirlo es el holy gold head y ya lo he usado es así dorado es o sea si lo puedo usar obviamente no me queda perfecto pero bueno así lo he usado y tenía muchísimas ganas de probar un eliminador de este formato y de esta colección por decirlo y entonces lo encontré digo como en enero en noviembre que se no me acuerdo o esté en enero en en diciembre o en noviembre tal vez bueno luego una cosa más antes de lo de black friday a compré esto por ebay y esa está mascarilla para los labios de la marca la nesh es al menos yo no he encontrado otra forma de comprar los productos de esta marca bueno que este es el primero y el único que me ha llamado la atención la lip sleeping mask en el sabor berry o bueno frutos rojos por decirlo así y este la marca la nesh tiene su página también pero no vi aquella vez al menos que hiciera envíos a méxico por eso compré en ebay y este en estados unidos según yo lo recuerdo creo que venden en sephora esta marca y bueno entonces este compré esto no me salió barretito que digamos creo que 20 dólares más el envío o por ahí no estoy segura así viene y había escuchado maravillas de esta mascarilla para los labios como pueden ver la he usado a bastante y puedo decir que no le vi lo maravilloso pero tengo mi teoría o dos teorías digamos así 12 en uno ya sea que no es original que me la enviaron desde eeuu por cierto si no recuerdo mal pero realmente no sé cómo o sea no tengo forma de saberlo a lo mejor investigando en internet pero me da flojera sinceramente y aquí la mayoría de las cosas vienen en corea no supongo yo sí porque está hecho en corea entonces o no es original esta mascarilla o es el sabor el que no me funciona por decirlo así y dirán y qué tiene que ver el sabor pues la cosa es que por ejemplo con la el bálsamo labial de jack black me ha pasado así el primero que me compré por lo mismo de que había escuchado una mil cosas buenas no me funcionó ese sabor que creo que era de manteca de karité está pasando el tren hola y este y cuando compré el sabor menta ese es el que me gustó y el que estoy comprando constantemente entonces una de dos o no es original o es el sabor digamos que debería de comprar otro y probarlo pero sinceramente no tengo ganas de por el momento en este momento de gastar otros veintitantos dólares y creo que seré la única de millones de personas aquí en youtube que dirán que no me gusta este producto pero bueno y bueno ahora vamos con tres paquetes de una marca que bueno dos son sobres y uno esta caja es la marca house of lashes es la que el correo por equis razón nunca me entregó el paquetito yo hice dos pedidos de la marca uno creo que fue de black friday creo y otro este fue tal vez una o dos semanas después de black friday que tuvieron de nuevo una buena promoción o cosas así y este entonces uno creo que fue el segundo que no me lo entregaron aunque tanto yo como mi esposo fuimos en este en ese lapso digamos cuando luego ya apareció que tal día este el paquete ya fue enviado de regreso digamos así habíamos ido en ese lapso en esa semana o diez días si habíamos ido al correo porque luego pasa no que nomás una semana por ejemplo correo y este pero sé que yo sé que habíamos ido los dos no bueno uno un día y otro otro día y pues total no y luego que la marca se equivocó me envió otras cosas y luego también querían cancelar mi pedido por lo mismo de que no tenían el pegamento blanco entonces les dije pues el negro da igual y bueno por eso tengo tres paquetes no y bueno vamos a abrir la cajita que en esta cajita lo que falta es son unas pestañas que las tengo aquí porque las tengo en uso a la marca tiene una nueva línea yo diría que una nueva línea de pestañas que vienen así en cajitas a negras esto está mal puesto pero bueno viene en cajitas a negras este estilo es el lavish noir viene más o menos así que está al revés esto pero bueno y este este es el estilo y aquí a veces ese es el segundo pedido si lo recuerdo bien que hice estas pestañas que están creo que más caras que las normales por decirlo así este las tenían baratísimas yo creo que dos dólares o cosas así o sea casi que regaladas y digamos y pues escogí este estilo que me encanta y lo he usado bastante aquí falta el pegamento blanco pero creo que ya lo conocen por aquí lo tengo sin cajita así viene el pegamento y bueno el segundo estilo de la misma línea de esa marca es el opulent noir y estas son muchísimo más dramáticas tienen más pelitos estas no les he usado tienen la bandita más gruesa ya veremos si me van a gustar estas pestañas porque sinceramente no soy muy amante de las pestañas pastizas que tienen la bandita gruesa pero creo que tenían alguna cosa ahí que eran tal vez en conjunto estas que no podías escoger otro estilo o cosas así pero bueno y también decidí probar estas que también tienen la banda gruesa pero vamos a ver este nunca digas nunca estas se llaman seren light y estas como pueden ver son de otra línea o de una colección tal vez porque luego ellas sacan colecciones en este tipo de cajitas pues ya veremos qué tal me va con esto y bueno por cierto la cajita por dentro está muy bonita me hubiera gustado que fuera rosita tal vez por fuera también y dice all the pretty things y bueno vamos ahora con los sobres y aquí vienen de nuevo este es el pedido repetido que ellos me enviaron si yo lo estoy viendo bien o sea cuando ellos se equivocaron y me enviaron las cosas repetidas de ese pedido pues vienen de nuevo dos paquetitos de las pestañas de las cajitas negras que no me voy a quejar las lavish no al menos me encantan así que pues tengo otro par más aquí viene el pegamento negro porque digo no tenían el blanco o el transparente como quieran verlo que es blanco y luego se pone transparente y aquí viene el pegamento negro y también las pestañas seren light repetidas junto con su cuenta obviamente y el último paquetito por así decirlo es el que nunca me llegó me parece que fueron estas estas dos estos dos pares de pestañas estas son wispy mini son se ven bastante naturalitas es que luego también quiero probar otros estilos tal vez los que no he probado de la misma marca este porque tengo mis pestañas favoritas también de la marca obviamente no he probado todo pero de las que he probado pues ya tengo mis favoritas y bueno por eso voy comprando estilos diferentes no más dramáticas menos dramáticas y bueno compré estas wispy mini se ven bastante naturalitas digamos así lavandita delgadita entonces espero que me gusten obviamente y éstas que la cajita vino toda bueno no arfi light estas más dramáticas con la banda más gruesa tal vez menos gruesa que una de las que les acabo de enseñar pero bueno ya veremos qué tal me va con éstas y pues esto es todo de ahora vamos con la última caja si este por eso les digo que espero que este vídeo sea no sea muy largo esta caja es de dos of colors hoy y lo que pasó con dos of colors es que el correo por x razón pienso que méxico estaba en japón o lo que se a éste se equivocaron de avión total que terminó mi pedido en en japón y es que el envío cuesta 40 dólares envío a méxico y es por eso cuando compro algo en dos of colors es que compro con descuento cuando ellos tienen todo a la mitad más o menos y eso sucede normalmente una vez al año creo que veo en black friday y entonces éste yo contacté a la marca bueno no enseguida te lo espero rápido después de eso dije a ver pague 40 dólares no sé si les gusta el chisme pero pues se lo cuento porque luego quieren que les platique les hable y todo eso este como para sentirme más cercana entonces les cuento el chisme no y este entonces a la marca me dijo pues perdón se disculpó todo bueno la persona con la que me comuniqué y me devolvieron lo del envío a los 40 dólares y dije bueno gracias yo feliz y esté muy buen gesto digamos así y pero el paquete seguía ahí en jabón si yo no sé yo creo que más de una semana es que fue hace mucho ya no me acuerdo o sea no fue así de que ips nos equivocamos y dos días después enviamos el paquete donde teníamos que no y este y no siguió bastante tiempo ahí en japón pues yo creo que mínimo una semana pero quiero pensar que fueron más de la días, tal vez 10 días, volví a contactar a la marca y dije, a ver, si ya me devolvieron eso y todo, pero mi paquete sí en Japón y si yo no pienso ir a Japón, ¿no? Aproximamente al menos. Y entonces la chica con la que estaba yo hablando me dijo, va, te vamos a enviar otro paquete. Y bueno, me enviaron otro paquete y dije, bueno, perfecto, gracias. Y la idea que yo tenía es que ese pedido que se fue a Japón lo iban a cancelar o lo que sea y lo iban a regresar a donde, o sea, a Estados Unidos, ¿no? Pero resulta que me quedaron dos paquetes y el primero me llegó el que la chica me había enviado, o sea, la de Dos of Colors, y el segundo luego llegó el de Japón, si no lo recuerdo mal. Total que vienen las mismas cosas repetidas, así que en algún momento por ahí les haré un pequeño sorteito, no sé si con todas las cosas, con algunas tal vez, pero no necesito dos paletas, por ejemplo, iguales, ¿verdad? Al menos yo no. Entonces vamos a ver qué es lo que viene en este paquete. Es el paquete que yo, o bueno, las cosas que yo he tocado, digamos así, entonces las otras están guardaditas ahí, sin tocar ni nada, por el estilo, para que no piensan que he toqueteado todo y es lo que les voy a regalar. Y bueno, entonces así viene la cajita. Les digo que creo que sí, la primera cajita fue la que ella me reenvió, no llegó tan bonito. O sea, la cajita está bien, pero no llegaron tantas cosas que la marca luego pone, que mi hija ya, este, digamos que se encargó de jugar con todo esto, todas las pegatinitas y todo lo demás que enviaron en el paquete que se fue a Japón. Pero da igual, realmente a mí lo que me importa es que me llegaron bien las cosas. Y bueno, yo compré tres labiales aquí, ya ves, uno de ellos viene sin cajita porque lo tenía en mi bolsa. Es el Warm and Fuzzy. Me gusta muchísimo este color. Yo diría que es mi segundo favorito. Es como anaranjadito, un poquito suave, pero, o sea, naranja no naranja, sino suavecito. Otro es el Stone, uno de sus labiales más famosos, el más famoso, que es un poquito más como tirando a morado, digamos así. Este lo tengo en uso y simplemente decidí comprarlo para tenerlo para cuando se me acabe, digamos así. Y también compré otro color para probar el Mondays. Y este, este lo es más otoñal, más oscurito. Este no lo he probado, no lo he usado. Realmente a mí me gustan muchísimo los labiales de Dose of Colors. No me resté con los labios. Los llevo cómodos bastantes horas. No les diré que ocho horas, pero unas cuatro bastante cómodos. Y últimamente, bueno, sí, últimamente digamos que no me dan muchas ganas de probar muchos más labiales líquidos de otras marcas. Sí los he comprado, pero como que, no sé, como sé que es lo que me gusta ya, pues bueno. Y también, bueno, compré aquella vez dos paletitas. Esta de Big Brows. Creo que de, es la primera o de las primeras dos, porque no recuerdo bien si fueron dos paletas cuando la marca sacó, pues esta línea, digamos, de sus sombras o fueron sus, de las primeras sombras, creo. Y como pueden ver, no pude abrir bien la cajita, así que la rompí. Y bueno, tenía muchas ganas de esta paletita desde cuándo. Dirán algunos a lo mejor, qué aburrida la paleta, porque son puros tonos cafés. Pero dije, bueno, para tener algo así a la mana, tal vez para cuando salgamos a algún lado y, o sea, de viaje o lo que sea, y no llevarme algo muy pesado, muy grande y todo eso, algo muy básico, pues bueno, no la he usado, al menos en este momento cuando estoy grabando este video. No más la he tocoteado, la he swatchado, las sombras suavesísimas. Y bueno, y la siguiente paleta es esta, la Friendcation de Desi Kate o colaboración con ellas. Esa es la segunda colaboración con ellas. De la primera compré un iluminador y un labial, me parece. Y este, la paleta no la compré aquella vez. Esta vez sí tenía muchísimas ganas de una, una de ellas, de ustedes. De hecho, este, fue muy amable y me dijo que podía comprarme la paleta y traérmela aquí porque iba a venir aquí. Muchísimas gracias, tú sabes quién eres. Y este, pero bueno, llegó Black Friday y pude comprármela yo, aunque tuve que pagar un buen y esperar meses. Y bueno, estas son las sombras. Tampoco las he usado porque tengo 30 mil paletas realmente que he comprado en estos últimos seis meses y no tengo tanto tiempo como para estar jugando con tantas cosas. No sé por qué las sigo comprando. Pero bueno, entonces pues tengo dos pedidos iguales ahora. Bueno, no dos pedidos, sino productos repetidos. Y pues en algún momentito por ahí les haré un pequeño sorteo. No les digo que con todo, pero al menos con algunas cosas. Pues nada, hasta aquí este video, esta segunda parte de mis compritas de los últimos literalmente seis meses. Pero ya les acabo de explicar el por qué de esto. Bueno, al menos de las compras en línea y pues de tiendas físicas tampoco compro, digo, cada dos días o cada semana. Las cosas se van acumulando. Tampoco les quiero grabar videos y enseñarles dos cosas que acabo de comprar. No tiene sentido. para mí. Y pues nada, próximamente tendrán otro video de compras porque tengo algunas cosas que están en el camino. Y nada, pues espero que hayan pasado bien este ratito conmigo. Suscríbanse a este, a su canal. Síganme en mis redes sociales. Comparten este video en sus redes sociales. Comenten algo bonito. Tal vez también ustedes compraron algo de esto en Black Friday. Déjenmelo saber. Denle a me gusta al video. También a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Y pues, les mando muchas besas y abrazos. Se me cuidan mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye.